¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para ustedes. Bueno, como están viendo ustedes, se viene nueva arma. Esta arma se llama SPAS-12, que es una escopeta semi-automática. Bueno, les voy a decir todo lo que tiene. Tiene munición, calibre 12, cargas 8 más 1 extra, es semi-automática, como les dije recién. Velocidad de recarga es de 0,67 segundos por cartucho. Bueno, ahí en pantalla va a estar esta escopeta semi-automática. La busqué por YouTube, ¿no? O sea, que en la vida real y la verdad que es buenísima. Me parece que en el juego va a ser muy, pero muy buena. Seguramente vaya en el sector donde va la escopeta recortada. Seguramente vaya en ese lugar. La verdad que se ve muy buena. Si ustedes quieren buscarla, busquenla. Sale ahí en YouTube cómo es esta arma SPAS-12. La verdad que es muy buena. Se ve genial cómo dispara y todo. Así que bueno, si viene, les recuerdo, tiene velocidad de recarga de 0,67 segundos por cartucho. Tiene munición calibre 12, cargas 8 más 1 extra. Bueno, ahí en pantalla le va a estar apareciendo esta arma, la escopeta. Así que se viene nomás, todavía no se sabe cuándo, pero en estos días se va a venir esta arma. Así que bueno, a esperarla y después cuando salga, seguramente suba una partida utilizando esta arma. Porque seguramente, si no está en los drops, seguramente va a estar por todo el mapa esta arma. Así que a esperar nomás. Bueno, quería contarles esto sobre una nueva arma. Y mañana les tengo un video muy bueno. Así que esperenlo. Mañana se viene, le voy adelantando que es muy bueno. La verdad que me gusta mucho el video que le voy a mostrar mañana. Porque es algo que también a mí me gusta mucho ver y escuchar. Así que estén atentos al video de mañana. Así que bueno, se viene el arma a esperar nomás. Y bueno, vamos con las menciones del video de hoy que son para... Esas son las menciones del video de hoy. Si quieren que lo mencione en el próximo video, o sea mañana, tienen que dejar sus comentarios. Así que comentando los menciono en el video. De mañana, ¿no? Como les dije recién. Bueno, si te gustó este video, deja un buen like. Comparte el video y suscríbete al canal. Mis redes sociales se las estoy dejando en la descripción con los links. Para que vayan, me sigan. Yo también a todos ustedes los sigo. Y les respondo los mensajes que me mandan y todo. Así que vayan. Que si quieren, háblenme. Yo también los hablo a todos. La verdad que no tengo a ninguno al que no lo haya respondido en mis redes sociales. Bueno, nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!